El 19 de junio en la Sala del Consejo Superior se realizó la presentación del libro Estudios sobre Brasil de Aris Recalde, docente e investigador de nuestra universidad. El encuentro contó con la presencia del rector Ernesto Villanueva, Dolores Chiappe, coordinadora de la Unidad de Gestión de la Investigación del Centro de Política Educativa y el destacado periodista Martín Granowski. Realmente fue muy bueno, se presentó una investigación que se hizo en la universidad con participación de docentes y alumnos, se habló sobre la historia de Brasil, sobre la actualidad del país y se presentaron dudas y preguntas sobre lo que va a ocurrir de acá a las elecciones en octubre en nuestro país vecino. Así que realmente muy bueno lo ocurrido. Bueno, es un libro que recupera la historia de Brasil a partir de intelectuales argentinos, trabaja la visión de Alberti sobre Brasil, de Enrique Gugliarmelli sobre Brasil, Arturo Jauretche sobre Brasil. Y con ese marco histórico realiza un análisis de la actualidad política, social de nuestro país vecino. Que tal cual comentó Martín Granowski en la exposición, realmente es muy compleja, hubo un golpe institucional y un programa de ajuste, una reforma constitucional que congela la inversión pública de 20 años, una reforma laboral que le quita derechos a los trabajadores y otro paquete de medidas que lo que van a hacer es empeorar la condición de vida del trabajador y de la familia de Brasil. En mi opinión, para la Argentina, el desarrollo justo de Brasil, no solo el desarrollo, el desarrollo de Brasil con justicia era una condición de existencia nacional. Por razones comerciales, por razones de inserción internacional, por razones de tamaño de cada uno de los países, por la historia de cada uno y además porque en realidad ya llegamos a construir cosas juntos. Se llegó a principios de la democracia a desarmar hipótesis de conflicto, uno dejó de ser enemigo para el otro. Y con Lula en Brasil el primero de enero del 2003 y Kirchner en la Argentina el 25 de mayo del 2003, comienza un proceso paralelo de mucha articulación, que no fue solo un tema de articulación personal entre presidentes que también existió, sino articulación entre países que por ejemplo dio el no al alca, no como una cosa simbólica, sino de construcción. El no al alca en noviembre del 2005 permitió o se dio junto a la aceleración y la intensificación del comercio con China y en aquel momento la incorporación de Venezuela al Mercosur y derivó después en la formación de la UNASUR. No fue solamente el acto que fue importantísimo en Mar del Plata de alca, alca, alcarajo, como decía Chávez, sino un proyecto que se puso en práctica. A veces nosotros, digo, yo tengo idea de algunas insuficiencias, no sé si de todas, y los propios presidentes la tienen. Alguna vez conversando con Lula, Lula contaba que Chávez le decía, Lula, nosotros nos ponemos de acuerdo, vos, Néstor y yo, y después las cosas no se hacen. Dicen, nos ponemos a reunir y no se hicieron. Es decir, los presidentes, los líderes de estos procesos tenían noción y tienen noción de las insuficiencias. Pero al mismo tiempo, ese nivel de proyecto común, de sintonía, de articulación no se había dado nunca. El 18 de junio se llevó a cabo el segundo encuentro del ciclo Diálogos de Investigación, que organiza el Instituto de Ciencias de la Salud. Bajo el título Medicamentos, Estado, Políticas y Mercado, el encuentro contó con la presencia de Constantino Toulupas, médico y docente de farmacología de las Universidades de La Plata y La Matanza, el vicerector de la UNAC y director del Instituto de Ciencias de la Salud, Fernando Medina, y el coordinador de la Tecnicatura Universitaria de Información Clínica y Gestión de Pacientes, Mariano San Martín. Y la principal tensión es ubicar al medicamento en el contexto de práctica y de necesidad sanitaria, digamos. Eso depende no solo de los profesionales que intervienen, sino de las instituciones que atienden en la prevención, en la promoción o en la recuperación de la salud a un paciente. Acá lo que hicimos fue analizar el sistema, donde vemos un país con una oferta de medicamentos, digamos, encarnada fuertemente por la industria farmacéutica, nacional y multinacional, muy organizada, muy potente, muy accediendo, digamos, a decisiones que incluyen la gestión, lo cual es un exceso, digamos, para incidir, digamos, en financiamiento. La industria debe fabricar, elaborar con calidad, promover de acuerdo a reglas sanitarias, y no promover como si un medicamento fuera un bien de mercado como cualquier otro. Y fuertemente no puede estar a cargo de las decisiones de cobertura, ni de qué medicamentos debe cubrir el PAMI o la Seguridad Social. Y el Estado, entonces, tiene allí una responsabilidad, que es cumplir un marco regulatorio, que de hecho muchas veces existe. Estos son roles naturales, digamos. Cuando uno analiza si un laboratorio tiene que estar a cargo de un centro para entregarle medicamentos de alto costo a los pacientes de un agro social, no lo va a salir en ningún lado, ninguna ley le da esa facultad. Lo que nosotros hicimos hoy acá es un llamado claro al Estado nacional y los estados provinciales a regular fuertemente un mercado que hoy está con precios muy altos para la región y precios a nivel internacional altísimos en dólares para tratamientos de alto costo, porque si no, el acceso a medicamentos en Argentina va a estar atravesado por una inequidad y dificultad muy importante. Se presentó en nuestra universidad el libro Los Iacarino, el caso que derrumba la teoría de los dos demonios, que cuenta la historia de la familia Iacarino, empresarios detenidos desaparecidos durante 22 meses entre 1976 y 1978 y a quienes la dictadura cívico-militar despojó de sus bienes. La presentación contó con la presencia del autor del libro, el periodista y escritor Miguel Russo y de los hermanos Alejandro y Carlos Iacarino, y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto al programa de Radio Universidad a Babilonia. Mirá, me encontré con la historia porque conozco a los hermanos Iacarino desde hace 10 años más o menos, primero como periodista. Hace un año me vinieron a buscar, después de todos estos 10 años nos habíamos hecho amigos, me vinieron a buscar porque querían escribir un libro, querían ver la manera de escribir un libro sobre toda su historia. Rápidamente acepté, o sea, me interesaba muchísimo contar la historia de ellos, por supuesto escuchándolos a ellos, por boca de ellos habla el libro. Yo hice simplemente un traspaso de lo que ellos contaban al lector. Yo desarrollé un sistema económico a los 17 años. La idea era favorecer a la gente más humilde, y la gente más humilde estaban severamente castigados en los distintos lugares de las ciudades en la cual los precios jugaban según la conveniencia de las multinacionales. ¿Qué hicimos nosotros con ese sistema? Desaparece la intermediación. ¿De qué manera desaparece? Desaparece porque se compra directamente al productor, del productor va al consumidor. Entonces las multinacionales en forma inmediata, cuando nosotros comenzamos a tomar esa dimensión, lo primero que hicieron es ver de qué manera podían borrarnos. Eso nos sirvió ¿para qué? Secuestraran a toda mi familia, a todos, a los cinco, y ahí empezó el calvario de los tres hermanos. Pasamos por nueve centros clandestinos y catorce traslados. Catorce traslados, catorce palizas. Nueve centros clandestinos, nueve centros de tortura y desaparición. Bueno, el motivo de hacer el libro un poco es porque después de estar 42 años judicializados, hemos visto que hay una serie de aristas que verdaderamente no se muestran. Nosotros actuamos bastante en todo lo que sea la parte militar, pero en cuanto a la parte civil y eclesiástica, si bien hemos sido querella en algunos juicios, pero no se ha tocado porque los jueces no han permitido que gente que nosotros pedíamos que los imputen, ni los han tocado, a pesar de que hayan sido mencionados por los fiscales. Entonces queríamos dejar sentado en algún lugar, ya que en la justicia no nos han permitido el tema de exponer sobre estos personajes. Y nosotros tenemos la gracia esa de Dios de que podemos homenajear a nuestros padres y hermanos, porque por obra del destino estamos con vida. En el marco de las cuartas Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política, el martes 12 de junio se realizó la presentación de la película Todos Somos López, que aborda la figura de Jorge Julio López. Del encuentro participó el realizador de la película, Marcos Tavarozzi, y Rubén López, hijo de Julio. Dichas jornadas fueron organizadas por el Programa de Estudios de la Cultura y la materia Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales. Hicimos un documental sobre Jorge Julio López, convocamos a Rubén, su hijo, y tratamos de hacer una crónica de lo que son los años sin López, y nos pareció interesante venir a las jornadas, generar un espacio donde también participa Rubén, que va a venir a charlar, pasar un fragmento, porque la película está en una etapa de preestreno, se va a estrenar en un par de meses en el Cinecomont, y, bueno, muy contentos de estar acá en un espacio para debatir con estudiantes, con docentes en la universidad pública. Nos parecía fundamental apoyar las jornadas y participar en este momento de esta discusión sobre muchas cosas y sobre Jorge Julio López. Nos llamó mucho la atención cómo llega Jorge Julio López a los juicios por la verdad en el 99, y después al testimonio en el juicio contra Echecolás en el 2006, porque su recorrido había sido diferente al de muchos otros militantes de derechos humanos. Él había estado bastante dedicado a su vida familiar, no había participado activamente en los primeros años cuando sale, digamos, cuando lo blanquean como preso político. Pertenecía a otra línea, era un hombre mucho más grande que los militantes jóvenes, tenía el doble de edad, le decían el viejo. Entonces nos parecía muy interesante porque se conectaba también con la vivencia de otras personas que transitaron la dictadura y nos parecía que era una voz o una historia que era muy diferente, una persona que tardó muchísimo tiempo en poder hablar, después del trauma. Y eso nos llamó la atención y también cómo la familia, precisamente por protección, no sabía casi nada de su historia, de las torturas, de su estadía en centros clandestinos. Toda esa historia nos parecía que tenía algo también muy interesante para contar. A medida que van avanzando los años nos damos cuenta que hay historias del proceso, del genocidio, que no se han contado todavía. Ahí está esa parte de Julio López hasta que tiene lugar la segunda desaparición y era algo no tan conocido. Nos pareció que la historia era esa también. Y lamentablemente el protagonista, porque en realidad que tendría que ser el real protagonista, es mi viejo, que no está. Esto es lo que de alguna manera este documental, esta película está marcando, esa ausencia, presencia, de una persona, como bien decías, desaparecida en democracia. Este año se van a cumplir 12 años. Es bastante difícil verte ahí. A nosotros que nos ha tocado estar presente en la filmación y participar del documental. Y en cada presentación que la vemos, o en cada lugar donde se vuelve a proyectar, uno va sintiendo las mismas emociones que sentimos desde el primer día que se empezó a filmar. Así que agradecido, porque en la Universidad Jauretche se está pasando, recién asume un poquito ahí a ver y hay muchos chicos. La verdad que eso es lo bueno que es lo que queremos transmitir. Es esa ausencia, presencia, de una persona, que lo único que quiso hacer fue testificar y dar su visión de lo que pasó en la dictadura.